Tu me di pa' les choses Alo, 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 el DM es que te paro, paro, paro Alo, 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 el DM es que te paro, paro, paro Gumi, gumi, gumi Gumi, gumi, rock's me We're in home, ya man, ya man, ya man, ya man, ya man ¿Qué pasa se hizo? Tengo buenas figuras Hace calor aquí, sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin censura Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve todo eso que pa' eso se hizo Tengo buenas figuras Hace calor aquí, sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Sin censura Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de carola No, 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 andas sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgado Le digo la MVP Tanto buscaba esto y lo conseguí Bye malandra Esta loca tú brincando con bombón Bye malandra La Me Ay, 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 ay Baila amigo Godán Brinca como Tarsan Me encaramos arriba de ti Te como como un flan La bola se me inflan Claro que se me inflan No te estás amateando como que son un tibuan Tómala donde Juan Y no el de los palotes Haciendo un cocote Oh, olha eso a quien llego, bebé Atrapa la luz y mi vida Todo el robot está bien, bebé Tóca tu lunes y te Toma, toma Toma, toma, toma Soca, toma, toma Vivo, 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 vivo Estos cabrón ser yo Vivo, vivo, vivo Estos cabrón ser yo Ey Tú quieres ser yo Yo lo sé Yo lo sé Que tú puedas Mmm, no lo sé No lo sé Ey A mí fue que Dios me bendijo Ajá Mi camino yo lo elijo Como yo quiera Tirándolo pa' arriba Pa' que baile Gogodán Baila Me Ay Ay, 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 ay Baila me Gogodán Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti Te como como un flan La bola se me inflan Claro que se me inflan No te estás amateando como que son un tibuan Tómala donde Se pone perra para el perreo No son cuatro gente pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro gente A toda mi gata la voy a hacer prender Se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte Como el duco no le meten Culo tengo un m*** Y se le hace pone bonito Toma lo hace feo Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Se volvió normal salir a janear Después de las doce Antes de salir me tomo una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y te ve mejor Con un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Tirándolo pa' arriba Pa' que baile Gogodán Bailame Ay, 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 ay Bailame Gogodán Brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti Te como como un flan La bola es en mi plan Claro que es en mi plan No te estás amateando Como que son un pincuán Tómalo donde Esca Mabrú No se haga invitador De los presos Pá, pá Ola, so, quien llegó, bebé Atrapa la luz y no mila Oye, no, puta, pra, bebé Raca tu luz Toma, toma Toma, toma, toma Toma, soja Toma, toma Paralo ahí Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo Son un bombón Ya para si decimos neto Taca aquí un pulú Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese, pon, muevese, pon, muevese, pon, pon, pon Tranquila, hay que ver mañana Basila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en difronta Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Quítate la ropa Y bailamos un perrejito under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo y dónde? Y bailamos un perrejito under Juro que no te vas a olvidar de mí Te quiero volver a ver y responde Sí, sí, tranqui, ¿cuándo y dónde? Tira tu mente Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Fumo, 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 fumo Mientras quiero que seas tú A ti te voy a hacer un tour Oh, we're like the two opposite ends of the same road So I keep running, running, running to get you Yeah, I keep running, 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 running to get you You keep me locked in your heart Now I can't get you out of my head And I just keep coming back again I hope I won't lose my trust Because of the struggles of life I look for better days When the sun rays Shine through all of the problems Hey-ya Why do I feel like I'm trapped With no clue of how to get out And break this endless time, baby Because it's me De norte a sur De que la luz y ni la Hoy yo voy a botar para beber Joga todo en el ciclo Toma, 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 toma Soca, donna, 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 toma, 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 toma Aprovechame, no te vayas a volver Y no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo Nunca pare, pare, sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andas con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso Me make it bounce from the left, bounce from the right Two of them together man, a watch me whole night Dung, tanda gung, me make it bounce, what a sight Dung, dung, tanda gung, me don't pan the bounce Bones up, necky bones up, necky bones up Bones up, necky bones up, necky bones up Bones up, necky bones up, necky bones up Da black is nice I ever saw Da warm is nice, da pony Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video